Pertentemente has jugado, has entrenado, incluso con una fractura en la mano, escafoides, y bueno, ni lo sabías al principio, ¿no? Ah, sí, de momento había tenido en un entrenamiento una caída, había puesto mal la mano, y bueno, nada, se me había deshincado, aguanté el dolor, nunca pensé que tenía una fractura, y bueno, como se me venía inflamando, cuando apoyaba la mano, por precaución le pregunté al doctor si podía hacer una placa para salir de duda, y bueno, salió un tipo el hueso de la muñeca partiendo. ¿Había una opción, había una posibilidad de operación, y lo has querido? Bueno, sí, hablando con el doctor en Murcia, me dijo que lo que hay que hacer, o lo hago ahora o lo hago después, pero si es que tengo que hacer una operación, me tiene que poner un tornillo ahí, porque el hueso está partido y un poquito separado, pero bueno, yo le dije al doctor que si podía aguantar, qué inconveniente podía tener, me dijo que mientras yo pudiera aguantarlo el dolor, no había ningún problema, que si no se opera ahora, después en vacaciones y aguanto, ya lo haré. ¿Aún con Mano Vendanda, dispuesto para poder jugar ante el Real Madrid Castilla? Bueno, estamos también en una situación en la que estamos muy bien, en la que necesitamos todos los jugadores, yo estaba teniendo la posibilidad, y la verdad que van a tener que salir por esta lesión, prefiero aguantar el dolor, había hablado con el míster, me dijo que él tampoco quiere que yo corra ningún tipo de riesgo grave, si se va viviendo la muñeca, haciendo exámenes durante la semana, y bueno, de momento, ya te digo, hablando con el míster, hemos decidido que siga entrenando, y bueno, si así lo quiere el míster ponerme, lo pondré, y si no, bueno, seguirá cortando mi lugar. ¿Se van a poner una protección? ¿Una protección? Sí, eso seguro, porque bueno, la muñeca la tengo que tener, tratar de mantenerla fuerte, con un vendaje o con una férula, como decís vos, pero bueno, eso ya el doctor me la consiguió, la tengo ya ahí, ahora seguramente en los próximos entrenamientos la iré probando. El equipo de Maravilla, un triunfo en Jerez que no hace más que ratificar el buen momento del juego del equipo, ¿no? El equipo está, como te dije antes, está en un momento espectacular, resolviendo bien los partidos, hay que seguir por esta línea, es como la que venimos haciendo en los partidos, se nos vienen dando los resultados, y esto es importante, el equipo siempre sumar de a tres, cada jugador que le está tocando entrar lo está haciendo muy bien, ya sea el arranque como del banco de suplentes, así que eso es importante para nosotros y da mucha motivación. Lo ofrece un filial, un filial, Marcelo sabemos que es un filial goleador, le hizo cinco en el último partido al Villarreal, es decir, es un contrincante que va a poner a prueba, ¿no?, el buen momento del Almería. Sí, yo siempre digo que todos los rivales son difíciles, se sabe que el filial del Madrid son jugadores jóvenes, que tienen mucha calidad y que complican a cualquier rival, nosotros tenemos que tener nuestras precauciones, se trabajará durante la semana, como lo hacemos siempre, y bueno, tratar de preocuparnos también por lo nuestro, que sabemos que si lo hacemos bien tenemos grandes posibilidades de sacar el partido delante. Jugadores como Morata, Yese, Sericef, son jugadores con pegada, ¿no? Me imagino que para preparar este partido, sobre todo la línea defensiva, tiene que estar muy atenta, muy concentrada. Sí, 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 eso sin duda, sin duda, porque como, bueno, se sabe, ya son jugadores que tienen mucha calidad y una distracción seguramente la puedas pagar muy caro, así que en general, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo, tenemos que estar muy bien concentrados y tratar de aprovechar las posibilidades que se nos den también arriba para tratar de convertir y, bueno, trabajar mucho para tener la portería cerca. Muy bien, Marta. Dale. Gracias, Marta. Gracias, Marta.